si no has ido a escuchar ese vídeo y digo escuchar porque lo tienes que escuchar tienes que verlo ahora bien ya pasó los 10 millones de vistas pero lo realmente importante es que en los 5.000 comentarios hay muchas dudas y muchos mitos así que hablemos de bruxismo parte 1 primero que es el bruxismo podemos definirlo como una manifestación física que se vuelve un hábito del reflejo del estrés y de la ansiedad lo hacemos involuntariamente inconscientemente principalmente cuando estamos dormidos así tallando y apretando o tallando o apretando los dientes esto va a causar dolor muscular en la cara en la cabeza dolor constante de la cabeza de cuello y del parte alta de la espalda y sobre todo la gente al dormir no va a descansar el canal en el río que es el vídeo de la escuela en el río del cielo y sobre todo lo se va a tratar de realizar el tiempo no se pierden en la belleza y sobre todo todo lo